¡Apí! Claro, si no van, si se lo pierden, son unos succionadores Pero lo bueno es que acá en Perú eso no significa nada No, no, todo bien Hay que Perú no significa nada eso Qué rica la Inca-Cola ¿Te puedo meter un poco de pisco? Dale, dale, por supuesto Es más, estamos muy peruanos hoy con el bananero, tomando pisco Le hemos invitado chifles Comiendo chifles, no bananero, te gustó los chifles Yo le falta agacharme una peruana y estoy dicho ¿Sabes cómo se hace? Che, que llame alguna, por favor ¿Sabes cómo se dice un otro pisco? ¡Hola, bananero! Toma, sí, sí ¡Ah! ¡Qué rico! Entró la llamada Entró la llamada de la peruana que quiere salir con el bananero Bueno, ¿está escuchando bananero? Hay una llamada Bueno, van a subir acá el cozo Bananero, van a ir a la hora ¡Hola, chupaconchas! Ahora sí, 43, 88, 92, 5 Opción número 1, él es el juez ahorita No, no, bananero, el juez Bananero contesta la llamada por lo menos máximo un minuto por llamada La llamada que al bananero le parezca más chévere, es más paja Esa se lleva a su entrada Son tres llamadas que tienen que ganar Así que vamos con la primera 43, 88, 92, 5 Opción número 1, zape el bananero al teléfono Bananero, dale Baja tu volumen, baja tu volumen, por favor ¡Hola, chupo Adolfo! ¡Bananero está! ¡Qué, gracias! Por favor, sáquense el micrófono del culo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caldado, confío! ¡Qué pa' acá va! ¡A ver, nada, no soy tu comisiones! ¡Ey, ya, pero... ¡Chulz, chulz, este, por favor, que hable uno! Que hable uno porque si hablan todos no se les va a entender absolutamente nada Creo que están abajo del edificio ¿Puede hablar uno? Sí, 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 yo... Ya, ahí está, ahora sí, para que se pueda entender la comunicación Este, lo que quieras decir al bananero ¿Quieres un poco de porón, ya, boludo? ¡Oléme el dedo, guachín! No, espere, tranquilo, tranquilo Pero dígame algo, algo, algo que salga de ustedes ¿Puede cantar algo de Ricardo? Ricardo, claro, claro Este, mirá, no tengo ningún instrumento más allá que mi tremenda flauta Este, y este Ricardo no lo hace tocar en la flauta Estamos todos... La verdad es que no se entendió nada No se entiende Es una orgía buccálito Creo que es una manifestación en frente del Ministerio de Trabajo Sí, de verdad, están ahí protestando No sé... Yo sí, y la llamada, bro No pasó nada porque no se les entendió nada No, no se entendía Muchos estaban hablando a la vez ¿Queremos una llamada? Que hable uno Sí, que hable uno, por favor Que hable uno o una también, chicas también, ah Y la llamada que más te llame la atención Yo la verdad que no Está bien dulzón Estamos tomando gaseosa con pisco ¿Por qué? Las cosas como son ¿Qué tal chino? Hay que meterle hielo Así vengo haciendo las notas Todos estos días Está completamente extraño Qué rico Se puede tomar ¿verdad? Ponle 10 céntimos más de cariño Un poquito más Yo dije que Ponle 10 céntimos más de cariño Hay que ponerle 10 pesos más Tenemos una llamada mientras está El bananero se ha convertido en barman acá Soy el barman Hola Tu nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas Chul? ¿Qué tal? Me llamo Daniel El bananero te escucha Hola Daniel Hola gordo chupapija ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por ese saludo tan lindo Es cierto que ha venido a visitar A los chinchanos para enderezar sus cabezas Sus pijas Con el culo La verdad digo ¿De dónde estás sacando la información tan tan veredigna? Este Sí, gordo Quería decirte Desde que he visto tu video Que sos el más capo Gracias El más capo El más capo El más grande de la historia Ey, ey Me caga la gente en vivo Pero me cae bien Me cae bien Me cae bien A ver, ojalá que me regales un pase para verte mañana Dale Te voy a ¿Tenés hermana? En serio Porque Digo, ahí podemos negociar Creo que vos Con todo lo que me querés Negociarías a tu hermana ¿Cómo? ¿Qué? No tengo hermana Tengo hermano Pero eso se puede arreglar Gordo Mamón Que los trolos son sordos Dile Bueno Lo voy a evaluar Pero me caíste bien Me gustó tu Oye, pero en serio Pues en serio Regálame una entrada Para poder visitarte Y saludarte Y este Este ¿Cómo se llama? Preséntate unas putitas por ahí Dale, dale ¿Cómo deciste? Es listo Bueno Esa fue la primera llamada Vamos con otra llamada 43-88-92-5-1 La llamada que más le llame la atención al Bananero Las tres que más le llame la atención Se llevan su pase para mañana El Fan Expo 2014 Centro de Convenciones Plaza San Miguel Va a ser el sábado 27 Domingo 28 ¿A qué hora Bananero? ¿La hora de mañana y por el domingo es? Bueno, el evento dura de 10 a 10 ¿No? Pero yo me voy a estar presentando Entre las 6 y las 10 de la noche 6 y 10 de la noche Bueno Porque depende a qué hora me despierte mañana Del pedo que me voy a agarrar hoy Porque hoy me van a hacer una fiesta Uy, ahí hay Ay, perdón Perdón Está bien Son efectos especiales Está bien, en vivo, en vivo, en vivo Lo que pasa es que es pura sinceridad del Bananero El Bananero es así Soy transparente No, no, no Completamente Completamente transparente Gracias ¿Te gustó esa primera llamada que hemos recibido? Sí, me gustó Me gustó Pero igual vas a evaluarla Exacto Voy a evaluarla Pero es para De cierta forma Seguir sentando precedentes Si ahora el próximo dice ¿Qué haces Gordo Chupapija? Ya Perdería un par de puntos Siguiente llamada Siguiente llamada Cuarenta y tres ochenta y ocho Noventa y dos cinco Opción número uno Y tenemos la llamada Hola, ¿tu nombre? Alejandro Chul Alejandro, bueno, acá está el Bananero ¿Te escucha el Bananero? Jamás Hola, Gordo Chupapija ¿Cómo estás? Uy, pero te haces lo mismo Sí, todo bien, Alejandro ¿Qué contás? ¿Qué estás haciendo? Y seguramente le estás chupando las olas al chino de Adolfo Este, en realidad les estoy haciendo un masaje Este, que me enseñaron en el avión Este, es como una X Este, el Chilo me hace con su mano a mí Y yo le hago con él Estamos acá ¿Y Adolfo dónde lo dejan a Adolfo? No, Adolfo está con la boca llena Y todo eso se está registrando ahí en la web O sea que no estamos mintiendo Ah, es cierto, es verdad No estamos mintiendo Adolfo, no guardas, Adolfo Lo que pasa es que yo estoy trabajando ahorita Y me he escapado un toque para poder llamarlo Porque la verdad no voy a poder ir mañana al Fan Expo Pero yo trabajo en el aeropuerto Así que yo quería verlo cuando llegue o cuando se vaya Pero no me importa Ya tendría otra oportunidad de meterle la verdad al orto Opa Puedes entrar a sub92.com slash video en vivo Y puedes ver al bananero por tu computadora y en tu chamba También, por supuesto Pero, este... Lo que pasa es que no tengo el computador a la mano Si no, con gusto lo vería Ah, pero me jugaste por el lado sentimental Me, 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 me Se me sale un lagrimón por el agujero de la cabeza de la garcha Pero como tienes que trabajar y no vas a poder ir Gracias por llamar Sí, gracias a todos Saludos a todos en el aeropuerto Decirle que voy a estar A volver por ahí en estos días Ya, sí, más bien Quiero que le mandes un saludo Al chupapija De mi primo Luis Anselmo Que está escuchando De ahorita por la radio Y que no pudo grabarme Todo el programa Que quería que me lo grabara Y no pudo El chupaberga Ok, este... Alejandro Le digo a la cámara Un saludo Al chupapija De su primo Luis Anselmo ¿No? Che Sí Dale papá Un abrazo grande Lástima que no podés ver Pero bueno Seguilo intentando papá Te mando un abrazo grande Como dice Habrá otra oportunidad Siempre, siempre voy a volver Vamos a recibir otro Bueno, va una En todo caso Esa no puede Dijo completamente sincero El decir que no podía Todo bien Todo bien Muy bien 43-88-92-5 Opción número 1 Mientras esperamos la siguiente llamada ¿Cómo la estás pasando? Bananero, ¿todo bien? La verdad, la estoy pasando de fiesta Más estoy viendo que es tendencia La foto en mi culo Con la productora Sí, es ella Sí, claro Yo pensé que al revés No, no, es hermosa ¿Me estás diciendo cara de culo? No, no, no Creo que tenés una personalidad basación Claro, Bananero Sos bella y sos una tremenda profesional Oh, qué lindo, brazo Y te mando al medio Por favor, chupete Cuando hable el Bananero Y me esté lavando No le interrumpa Pero ahora sí le voy a hablar Ella tiene un culo Que saca cala por ella ¿Sí? Sí Habla con el culo 4388-925 Opción número 1 Estamos al aire Con una llamada Hola, ¿tu nombre? Hola, gordo chupapija ¡Ey! Es como ya el saludo Ya está, ya Oficializado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Jorge Quiero decirte que soy tu fanático Veo todos tus videos Y no me pierdo hasta Radio Garca veo Oh, sos un fenómeno Porque si ves Radio Garca Que es un programa de radio Que se escucha Y lo ves Tenés superpoderes Ya está, ya El hombre ya está Ya está alucinando demasiado Ya De verdad que sí, Bananero Soy muy fanático tuyo Y quiero conocer a tu A tu gata, Isabel Ah, bueno, este Veo, veo, veo que la verdad Te tomás en serio Todo esto digo Conocés todas las cosas De mi vida personal Así, sé que es un tremendo Tragar sables también Sí, estoy practicando cosas así De artes orientales Como tragar sables Papá, te mando un abrazo grande Como tu hermana Zappi Bueno, entonces ¿Tú crees que se merece? Sí, se merece Se merece Bueno, entonces Este, no cortes Este, en interno Este, vas a Para que apunte tu nombre Y bueno, ya tienes tu entrada De cortesía ¿Qué son estas entradas? Conoce a mi gata Isabel La gata Isabel Me tocó el corazón Ah, ya, bueno Si conoce, pues, a la gata Sí Todo bien, pues, ¿no? Todo perfecto Este, bueno Y acá disfrutando, pues, de este rico Esta combinación inventada Acá por el Bananero, ¿ah? La verdad que tú sabes Que en hora de trabajo En Perú Ah, dale Bueno, papá Es una ocasión especial Yo, la verdad, este Estoy disfrutando esto De una forma Como si Me voy a morir En el vuelo de vuelta Bueno, nosotras encantadísimos Este, Bananero Vámonos a A una llamada más Claro, tenemos Otra entrada doble Otra entrada doble Tenemos dos ganadores Dos ganadores Así que vamos con Y el reto de esta llamada Es que no le diga Gordo Chupapi No, pues, ya que cambien, pues, ¿no? Ahí va, digo Hay muchas formas de putearme Claro, ¿no? Pero es como que el saludo oficial Por eso que la gente Tiene que entrar así, pues, ¿no? Pero, bueno Si puedes evitarlo Este Claro Y decirme otra cosa De repente, por ahí ¿Quién sabe? Que se pone generoso El bananero Y Juan, tu entrada Hola, ¿tu nombre? Aló Aló Aló, ¿te escucha el bananero? Aló, soy Gustavo ¿Qué tal, gordo? Relador La cambió La cambió Está bien La tuviste que pensar, hijo de padre Claro, pero yo zappi ¿Zappi? Che, ¿en qué andas, papá? Ahí, pega, acaba tirando una jeropa, pe ¿Cuántas van en el día? Unas, dos, ocho, diez, por ahí No, 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 no Para, para Vamos arriba, digo Este día debe estar loco, Ian Tirame la verdad Un poco Soy un loquillo Es un loquillo Sos un loquillo, pero el loquillo, digo La cantidad de medias que tenés ahí Está al lado de la cama, este Duras, este Te podés hacer, este, una muralla Sí, el hombre me Pero que el hombre es un semejante jeropa, ¿no? Sí, es un semental Claro, el hombre diez, doce Este, bueno, yo soy el rey de la paja Este, y estoy buscando súbditos Porque voy a armar una secta Este De faperos, de faperos Exacto, y vamos a todos Pa' tirar sobre Sobre Chele En vez de sobre hielo O de patinaje Sobre Chele Este, así que necesitamos, este Bastantes donadores No me alucino Esa figura De eso es una locura Y vamos a hacer un casting Vamos a hacer un casting Con las anfitrionas también Sí, necesitamos chicas, este Que ayuden, este, a Que nos den una mano Bueno, ¿qué dices? Literalmente ¿Qué dices, Bananero? Este, Gustavo El que llamó Se merece, este Me gustaría que se llame una chica Pero creo que vamos a estar hasta mañana A las ocho de la noche Sí, yo creo que sí Antes del evento Tu agenda es un poco recargada Porque todavía tienes unas entrevistas más Se puede llamar una chica O, o, o Normalmente la chica Como que te tiene miedo Las chulcitas Y que no, y que no Llame uno así No se va a pasar por chica Que dos por tres Ahí está Hola O sea, si no tú convoca Que las chulcitas llamen Sí, las chulcitas Por favor ¿A qué eso? Digo No, no soy yo solo El que se presenta en el evento Mira, la convocaste ¿Viste? Tú dile hola, dile Soy el Nostradamus de la paja Hola Las invocaste Perdón, las invocaste También Hola Hola Sí, ya está Claro Pero ¿cómo? Ganó, ganó Ya está Por favor Te muero por verte Vos, pero sale, pete Por favor Yo te voy a hablar con mi hijo Por favor Ya, pero primero Bueno, entonces Déjame tu teléfono en el interno Respira, respira Chulcita ¿Cómo te llamas? Sandra Sandra, ahora sí Sandra Sandra Se te ve la garcha Y además se llama Como uno de los temas Que yo hago Ah, ya Entonces Entonces, este Pero ¿quieres que le hagas un hijo? ¿Querés que te haga un hijo? Te hago una mamá Bueno Bueno Retirale la otra entrada Al otro que se la diste ya Y dale dos a ella No, no, no Vamos a mantenerlo Bueno, pero Dile en qué hotel estás Pues no de repente Sí, sí, ahora te doy mi WhatsApp Literalmente el WhatsApp Listo, no cuelgas Sandra Porque, este Creo que ya Se llama Sí, sí Por su hecho un cita en todo caso Sí, por supuesto Y tan, este Así, este Tan, este Espontánea Espontánea, ¿no? Su entrega, su espontaneidad Igual no quiere, pues no quiere Quiere algo contigo, bananero Claro, exacto Podemos practicar un rato antes Antes de lo único Claro O antes, digamos Del show Como para que salgas un poco más relajado Exacto Sí, sí Ahí está Es súper bueno Vámonos a canción Y nos despedimos con el bananero Nos despedimos ¿Te quedas un ratito más? Sí, sí, sí Genial Son 6,59 Nos vamos a canción Y nos despedimos con el bananero Que sabemos que tiene una agenda Súper recargada Está visitando todos los medios de comunicación Es verdad Y bueno Y este Ya nos tenemos que despedir en un toque Vámonos a canción Estás en el Studio 92 La música que viene ¡Eh, chul! Este programa No es apto para trolazos ¡No! Está con los gelopas De Chira y Adolfo Por el Studio 92 ¡Sapi! ¡Ja, ja, ja, ja!